Colombianos, ojo, se acerca el fraude anunciado en la registraduría. La plataforma de los jurados no está funcionando, 800 mil jurados se van a ver afectados, no hay simulacros, no hay capacitaciones. A 24 días de las elecciones, el gobierno de Gustavo Petro y la registraduría de Alex Vega se han encargado de quitarle las garantías a estas elecciones. Debemos estar atentos porque van a buscar como sea, mantenerse en el poder como sea, robarnos los votos como sea, hacer que estas elecciones sean frandulentas. Tenemos que estar atentos y firmes en la democracia para que no nos quite nuestra libertad. Alexander Vega tiene que responderle al país antes de las elecciones. No pueden suceder este tipo de irregularidades antes del balotaje del 29 de octubre.